Esta mañana la primera vicepresidenta, Adina Boluarte, aseguró que las políticas de gestión las da únicamente el presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Sobre la forma, como lo haya dicho el señor Bellido, él tendrá que responder por qué lo dijo de esa manera. Las políticas de gestión las da el presidente. El presidente y el ministro de Energía y Minas en adelante estará convocando a las empresas de gas y demás recursos naturales que tenemos en el país para podernos sentar a conversar sobre una mesa, una mesa de diálogo en la cual podamos concertar acuerdos positivos. Y el tema de la conversación, de dialogar con la empresa del gas de camisea todavía no está en agenda. El que hayan adelantado opinión al respecto, como es el caso, el tuit, que creo yo no es la forma oficial, no es la forma formal de convocar a las empresas para podernos a dialogar, no es la forma. Esto lo tendrá que contestar el señor Bellido. Y en cuanto entre a agenda al gabinete, estaremos, como lo que siempre hacemos cada miércoles, poniéndonos de acuerdo por unanimidad, porque ese es el espíritu en el gabinete.